Con las caras nuevamente camufladas, los soldados de la unidad Nahal vuelven a la frontera para ingresar a Líbano, al frente oriental, desde Metula a Taibe. En Nahal reportan que abatieron a más de 20 terroristas. Antes de salir al combate, hay no poca adrenalina. Las fuerzas de ingenieros de Chal operan en los últimos días dentro del terreno para destruir los puestos de Hezbollah, lo que no hace un misil desde el aire, lo hará una topadora. Ya se sabe que el terreno está plagado de minas terrestres y misiles antitanque. Aquí un vehículo brindado Puma que volcó y necesita ser rescatado. Un tanque mercabal llega para ayudar. Todos los vehículos pesados atraen el fuego y aquí se puede ver el ataque al tanque. Los soldados salen del tanque de inmediato. Todos intentan entender desde dónde llegan los disparos y no es fácil. Los terroristas solo precisan sacar la cabeza, disparar y volver a su escondite. Es muy importante encontrar los escondites en función de no resultar heridos, producir una cortina de humo y continuar con la misión. Todo movimiento en el área requiere muchos ojos que miren a los alrededores. Chal, Siti, a la ciudad de Taibe y otras villas al oeste de Metula y hay también esfuerzos para llegar a lugares más alejados. En la mañana del martes, duros combates entre tropas de paracaidistas de Chal y miembros de Hezbollah se produjeron al sur de Líbano, en el poblado de Aitah Ayab, cerca de Sarit. El gobierno israelí declaró que las operaciones continuaban y Chal amplía sus acciones en la zona. Los soldados, al fin de cuentas, transmiten satisfacción por su misión y esperan ahora las órdenes para continuar.